Desde hace cuatro años el gobierno Duque viene anunciando la construcción del Puente de la Doctrina en Lorica, el mismo que sólo tiene un carril y funciona con semáforos humanos. Fue el 10 de febrero de 2019 cuando el jefe de Estado se comprometió por primera vez a construirlo tras catalogarlo como un monumento al desgreño. El tiempo pasó y no hubo acciones. El contrato vencerá este 31 de julio de 2022 y la cacareada obra corre el riesgo de quedarse sólo en los anuncios. En la construcción del Puente de la Doctrina y la rehabilitación de la Vía Lorica San Bernardo del Viento, el gobierno Duque anunció hace ocho meses la inversión de al menos 100 mil millones de pesos, pero al acercarse la fecha límite del contrato aún no hay puente y los retrasos en el mantenimiento de la vía son evidentes, situación que derivó en un pronunciamiento del gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora. En un oficio dirigido Juan Esteban Gil, director de Limbías, el mandatario departamental expresó su preocupación por el incumplimiento del objeto contractual porque los tiempos ya no cuadran. El no lograr los objetivos con la celebración de este contrato traería consecuencias, entre ellas ver frustrado el deseo de poder tener un puente en este corregimiento que reemplace al existente, el cual es obsoleto y no cumple con las especificaciones técnicas que la vía exige, dijo el mandatario departamental. En su momento, desde el gobierno nacional indicaron que la licitación se había abierto y estaba próxima a cerrarse, pero nada pasó. En el papel se podría quedar el puente de 284 metros de longitud que tendría dos carriles con un ancho de 3,6 metros cada uno y un tablero cuyo ancho total sería de 11,2 metros. Adicionalmente, el gobernador advirtió que nada garantiza que los recursos sean liberados y estos se utilicen para una nueva contratación de la obra o se destinen a otro proyecto. Esto refleja falta de gestión y compromisos de las autoridades que deben dar una solución a esta problemática, dijo el gobernador Benítez al solicitar los buenos oficios del INVIAS para solucionar los inconvenientes.